Música Y para toda la raza caripellera, compa, la grandeza del Bajío, Vandalijón Música Hay de rato a mi compa Hugo Figueroa Y si no los bárbaros te dan yo la misión Hasta que alza de... Aquí viene la primera jugada Vamos a aprovecharlo ¡Vaya! 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 ¡Aquí está señoras y señores! ¡Aquí sale la jugada! ¡Limpiacita la banda! ¡Aquí está señoras y señores! ¡Vaya! 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 ¡Vaya ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Acá por ahora aquí sale! ¡Ya llegó! ¡Ya pala, mijo chico! ¡Ya aquí empieza la puerta, poniendo la puerta! ¡Esta es la soñada de tu vida ahora! ¡Ya, sí señor! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Lástima que sea bonito! ¡Lástima que sea bonito, mi gente! ¡Sonrisa de tu vida! ¡Ahí estamos! ¡Esta es la soñada de tu vida ahora! ¡Ahí se le aplaude! ¡Venga fuerte el apoyo! ¡El primer rato de la noche! ¡El primer rato de la noche! ¡Lilencia! ¡Fuera! ¡Fuera, papá! ¡Llevo la vieja chica! ¡Llevo la vieja chica! ¡Llevo la vieja chica! ¡Llevo la vieja chica! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Quítenselo! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!